Muy buenas tardes, estamos ubicados en Granjas de San Isidro, concretamente a la altura de la 16 a sur, casi esquina con 91 a oriente, entre la 91 a oriente y la 93 a oriente, donde lamentablemente ocurrió un percance que cobró la vida del conductor del vehículo rojo que vemos ahí en las imágenes. Choca contra un poste, nos indican de hecho que el choque no es tan aparatoso, tiene dañado el frente, el poste quedó casi derribado, por eso vemos ahí la grúa de la Comisión Federal de Electricidad. Lamentablemente el hombre quedó inconsciente cuando llegaron los paramédicos de Suma, lo revisaron y confirmaron que ya no tenía signos vitales, murió a causa de las lesiones sufridas en este choque. Se indica que incluso contaba el carro con bolsa de aire, sin embargo, pues bueno, no pudo salvar la vida este varón que conducía este vehículo que vemos en las imágenes, un figo de la marca Ford. Ya se encuentran los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegurando el lugar, no hay paso por esta calle aquí en Granjas de San Isidro, tome vías alternas, está cerrado de la 93 a la 91 a oriente, sobre la 16 a sur. Se espera ya el arribo de la Fiscalía por medio de la Unidad de Traslados y Recuperación de Cadáveres para llevar a cabo la diligencia del levantamiento de este cadáver. Ese es el reporte.